Para mis amiguitos Yo sé que no soy nada en tu vida, yo lo sé Pero es tan grande lo que siento Que solamente cuando me miras Quiero que descubras lo que llevo dentro Y es que solamente cuando me miras Quiero que descubras lo que llevo dentro Un corazón que tiembla cuando te acercas a mí Un corazón que a cada rato pregunta por ti Una ilusión que antes de verte por primera vez Nunca nació Pero eres grande por ti, ya lo ves Ay con miradas y sonrisas Ya yo te he dicho que te quiero Por favor date cuenta que yo por ti Por ti yo sufro en el silencio Que es el idioma que he buscado Para hablarte como hago Para que entiendas que yo Que yo en las noches cuando tú piensas que duermo Es cuando más quiero escuchar tu voz Ay con miradas y sonrisas Ya yo te he dicho que te quiero Por favor date cuenta que yo por ti Por ti yo sufro en el silencio Por favor date cuenta que yo por ti Por ti yo sufro en el silencio Mariano Michel Rolón La hija del campeón Yo quiero que tú seas mi destino Mi razón La dueña de mis sentimientos Mi reina yo te llevo aquí dentro Con tu voz Me siento dueño del universo Yo quiero ser El viento donde tú quieres volar Yo quiero ser Ser el motivo de tu suspirar Quiero volver A ser feliz como aquel soñador Que un día lloró Pero un día encontró una nueva ilusión Ay con miradas y sonrisas Ya yo te he dicho que te quiero Por favor date cuenta que yo por ti Por ti yo sufro en el silencio Que es el idioma que es el idioma que he buscado Para hablarte como algo Para que entiendas que yo Que yo en las noches cuando tú piensas que duermo Es cuando más quiero escuchar tu voz Ay con miradas y sonrisas Ya yo te he dicho que te quiero Por favor date cuenta que yo por ti Por ti yo sufro en el silencio Ay con miradas y sonrisas Ya yo te he dicho que te quiero Por favor date cuenta que yo por ti Por mi yo sufro en el silencio Ay con miradas y sonrisas Ya yo te he dicho que te quiero Por favor date cuenta que yo por ti